Estoy arriesgando mi pellejo por hacer este video Ya que Televisa decidió bloquear muchas reacciones Y pues por eso La Rosa era un tema muerto acá Y pues sí, a Televisa le valió madres bloquearme un chingo de videos A pesar de los años de fidelidad al programa A pesar de que yo los amo A pesar de que yo soy fan A pesar de que yo pago bling Creo que ni ellos mismos pagan bling Déjense de mamadas Y yo sí, desembolsando 100 pesos para ustedes todos los meses Y ni así me quieren Ni así me respetan Vamos a ver un capítulo que me pasaron mucho Se llama Lady Cuernos Vamos a ver qué onda Bueno, todo empieza con una fiesta bastante obscena Ya saben, música a todo volumen Escándalo Y no podían faltar las puñeteras cervezas Y unas mujeres que pienso yo Se dedican al entretenimiento esporádico y casual De hombres en su mayoría poco atractivos Y solitarios que carecen de capacidades seductoras básicas Para cortejar a hembras féminas decentes Golfas A eso me refiero ¿Por qué no lo dije así desde un principio? Debe ser porque en lugar de andar con golfas Ando ampliando mi conocimiento y mis habilidades cognitivas ¡Ah! ¡Me quiero volar! ¡Gózame! Porque justo así como tengo el cabello de fuego Si soy en el sexo ¡Ay! ¿Cabello de fuego? Ni siquiera llega a ser rojo Por Dios Este es un verdadero cabello de fuego Él sí debe ser una bestia en la cama Y no lo veo yo presumiendo No sé si es mi imaginación Pero se parece mucho a Jesús Si lo es Creo que está recopilando pruebas Para después irle a enseñar a Dios Que en realidad no valemos tanto la pena Va a llegar y le va a decir ¿Te recuerdas que di la vida por ellos? Ah... Me arrepiento ¿Hay devoluciones? Cuento las horas Para ser la esposa de Alfonso ¡Ay! Es que él está correcto Un hombre como él ya no lo sabía ahora, ¿eh? Pues si Alfonso es el que anda en la fiesta Indignado grabando todo lo sucedido Él es el correcto En contraste ¡En contraste oro! Diría que es el mejor hombre del mundo Pero ¿Para qué engañarnos si yo sigo viviendo? Ahora sí es el que anda ahí con la golfa Eh... Suerte Suerte Te deseo un feliz matrimonio Y bienvenida al mundo del SIDA Quiero que todo esté perfecto Espérate, te voy a enseñar el lazo Que me enseñó la mamá de Mariana, ¿eh? Pensé que estabas planeando tu boda Y no tu suicidio ¡Pero te entiendo! Si yo lo llego a hacer Me voy a vestir bien Y me voy a bañar Si no, qué vergüenza con los paramédicos, ¿no? Podría ser suicida, tal vez Pero desareglado ¡Jamás, baby! ¡Está sin casa, baby! Se subieron bastante de tono ¡Se va a casar la verdad! Y bueno, este sigue filmando toda la fiesta Yo no sé Yo no sé ni para qué lo está haciendo, la verdad Supongo que disfruta de hacerlo Porque hay gente que disfruta la vida así Y hay gente que la disfruta así En fin, que el que se va a casar es este Este animal Este desgraciado Decepcionante Y después fue a leerle un cuento a la Cabello de Fuego Para la mujer más hermosa del mundo Que pronto Será mi mujer Yo solo te tengo una sugerencia, amigo Está muy bonito que le hayas llenado la mesa de rosas Pero le hubieras bajado un poquito a eso Para invertirle un poquito más a la comida Porque, ay Dios ¿Qué es eso? Un pedazo de elote ¡Qué horror! ¿Con qué crees que se va a llenar? ¿Con tus mentiras? Ah, pero a la golfa Bien que la llenaste, va Pero de otra cosa Y todavía dice Para la mujer más hermosa del mundo Si eso le das de comer a la persona más hermosa del mundo ¿Qué comes tú? ¿Basura? Matrimonio más aburrido el que van a tener ¡Qué hueva! Ya me dieron ganas de ahorcarme 27 veces En lo que hacían su brindis cagado Yo quiero escuchar las peleas Yo quiero escuchar que se digan ¿Por qué te revolcaste con esa golfa? ¡No, yo soy hombre! ¡Yo tengo derecho! Y es que es machismo Y después denuncias Algo de emoción Aquí será nuestro hogar Y aquí vamos a formar nuestra familia ¿Vas a ver? ¿Es una amenaza? ¿Por qué dices ya vas a ver? Ya vas a ver Vamos a ser muy felices Ya vas a ver Hijo a la chingada Tú eres la reina de esta casa Y la reina de mi corazón Y a la pelo en llamas ¿Dónde la dejas, eh? Solo porque es medio naca La descartas de tu lista De tu jerarquía ¿De amor? El chavo este no me cae bien Es muy misógina su personalidad Muy psicopática Vean Y a mucho mujer Te vas a acabar mi champaña, hombre La Rosa de Guadalupe Expertos En convertir una escena machista En una escena romántica Poniéndole musiquita romántica ¿Y nuestras bebidas? ¿Te pidieron bebidas? No han visto mis letras de sol Porque lo he estado buscando Por todas partes Los tres en la cabezota Y yo he estado buscando Por todas partes Un personaje gracioso En La Rosa de Guadalupe Nunca Nunca había pasado Y espero que nunca vuelva a pasar Es verdaderamente preocupante ¡Lo odio! A ver, bueno Tranquilas Ahorita traigo los tricks Ok Corre, corre Y mientras ellas ahí Preocupadas por sus cosas La DJ ahí de atrás Diciendo Ojalá que no se den cuenta Que es un video de YouTube Si le aparece un anuncio Ya se jodió Ah, una pausa aquí Gracias a todos los que están usando El código JEX99 En la tienda del Fortnite Y de Epic Games En general Se los agradezco Un montón Y si lo quieres usar Nada más tienes que darle aquí Apoya a un creador En el Fortnite Y pones JEX99 Y listo Se te abrirán las puertas del cielo Llegamos pues No puedes vivir Ni un solo día sin droga ¿Verdad? No soy una drogadicta ¿O qué? No soy una drogadicta ¿Eh? Soy alguien Que consume drogas Obsesivamente De lunes a lunes Infórmate antes de juzgar Nena Te ves muy mal Te ves como una perra De verdad me choca Cuando te pones así Ya sabemos por qué Cayó en las drogas Madura no es ¿Y eso qué es? Son unas laminitas Que te van a poner Psicodélica y cachonda Psicodélica y cachonda Suena a descripción Del Facebook De una morra básica Psicodélica y cachonda Pruébala Nada más va a ser Tu única vez Bueno pues ¿Qué puede pasar? ¿No? Exacto ¿Qué puede pasar? ¿No escuchaste Que te vas a poner cachonda? Y en una fiesta En la que nada más Hay mujeres Eso no puede terminar De una forma heterosexual Sí, sí puede Y entonces los strippers A bailar Sin perder Ni un segundo De su tiempo Eso es profesionalismo Llegar a lo que se va A trabajar Así terminan Los compañeros de clase Que sacaban Que sacaban 100 en danza Y decían Que el baile No servía para nada Hasta usan Hasta usan La misma coreografía Que usaban En la tarde De talentos Definitivamente Aprovecharon la escuela Entonces se empieza A sentir Esquizofrénica Y cachonda No sé cómo eran Y se empieza A besar con un tipo Le gustó El de la venita salida Yo conocí a ese men Antes de que fuera Stripper Era muy inteligente Iba a irse a estudiar A Harvard Pero un día Para hacer mucha fuerza En el baño Le explotaron Una serie de neuronas Le quedó la marca De hecho Y desde ese día Se volvió como tonto El cerebro Pues ya no quiso funcionar Entonces se tuvo Que poner a bailar Qué historia Tan Falsa Y de ahí Ya es otro día Y se reúnen Las amiguis A platicar Es ese tipo Si nunca había probado drogas No sé Porque ahora sí Me dieron ganas Eso sí O sea ¿Qué estuviste haciendo Toda tu adolescencia? Ahí es cuando La tenías que cagar No a los 30 No seas ridícula Toda vieja Iba A los 80 años Moteándose Y tú si quieres tu felicidad Nada de decir algo De lo que pasó ayer Nada Y sí dice Y se lo va a contar A su mamá Jamás me imaginé Que podrías comportarte De esa manera ¿Quién le va a contar A su mamá Que se drogó? O sea Es como Hola hija ¿Qué tal la fiesta? Ah pues me drogué Y me metí con una stripper ¡Qué bueno! ¿Eso pasa? ¡No! ¡Huevos! Eso no pasa ¿Te dicen que confíes en ellos? Tremendo cuenta Es el que te van a meter Yo no sé ¿Cómo va a reaccionar Alfonso Después de que se entere? Bueno Es que tú naciste ayer ¿No conoces Lo que es cerrar la trompa? ¿No conoces Lo que es un matrimonio Felizmente falso? Nosotras las mujeres Por el bien de nuestras familias Aprendemos a callar ciertas cosas Todos bien estacionados Y él se queda a media calle Y no a platicar un ratito Nada más No Él apaga el carro Y se quedan hablando Como por media hora ¿Qué pasa aquí? Es una conversación aburrida En donde dicen Que van a ver a Alejandro Fernández Y que no sé qué Nada relevante Y como están a medio camino Todos les empiezan a pitar Ya estoy saliendo Estoy saliendo Es que tu vieja está en las redes Ah Ya la ha visto en TikTok Sí Da como penita Ya lo sé Pero la amo igual Aún con su retraso Y todo Bueno Le enseñan el video De la muchacha Y pues los dos hicieron lo mismo Entonces la diferencia Entre Alfonso y Ana Es que Ana no tiene buenas amigas Y Alfonso sí Los dos son unos marranos A los dos los grabaron Pero a este punto Lo ganamos los hombres Por ser una comunidad más unida ¡Punto para el patriarcado! ¡Wow! Miren nada más Quién llegó La protagonista Del nuevo video Más sensual ¿Qué? Es lo que me dijeron Cuando en mi clase Descubrieron Que hacía videos Para YouTube Yo dije ¡Oh Dios! Descubrieron mi secreto Sabía que tenía Que seguir haciendo videos Con máscara Ella fue No he visto el capítulo Pero nadie dice Yo, yo, yo no fui Uy que normal Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo no fui Y Alfonso se va a enterar ¿Qué voy a hacer? Hay que buscar la manera De solucionarlo Este video está en la red Estoy acabada Ah pues si quieren Podemos enviarle un mensaje A Mark Zuckerberg A su Facebook Diciéndole que si puede Borrar la publicación Por favor Yo digo que nos hace caso O sea es el dueño Tiene que poner el ejemplo Ya que te gusta andar de golfa Si quieres le puedes poner El cuerno a tu prometido Conmigo Llega todo violente El güey Y acá andas de golfa Anda de golfa conmigo Le llaman Romeo La pregunta aquí es ¿Le dijo eso por el video? ¿O esa es su forma Habitual de ligar? Pobre la muchacha Tiene mala fama ahora ¿Su reputación Son las primeras Seis letras De esa palabra? Ahorita hay gente Que se está riendo Y hay gente Que está contando Uno No lo dije yo Lo dijo un adulto Responsable Ey ¿Qué te pasa imbécil? Respetan Es una dama Llegó el salvador De Ana Claro No de todo el mundo Aclaro Para que no estén ahí Juzgándome en los comentarios Como siempre Les encanta juzgarme ¿Qué respeto puede tener Una vieja Que le pone el cuerno A su novio con otro? Este Entonces ninguno Porque no respetaste Su cara Respete idiota Decir respete idiota Es un poco hipócrita ¿No crees? Porque le estás faltando Respeto a la persona A la que le estás pidiendo Respeto Es como decirle a alguien Deje de usar armas O le vuelo la cabeza Con mi AK-47 No tiene sentido Yo siempre voy a estar aquí Para protegerte ¿Estás bien? Sí Gracias Está llorando Porque una persona Le dijo golfa No vayas a ver Los comentarios De tu video Porfa Ahí golfa Va a ser el mejor piropo Que te van a poder hacer No, no, no Apenas puedo creer Que me esté pasando esto Mamá Esa cosa Que me dio Berta Bueno Ella te dijo Que te ibas a poner Psicótica Y cachona Nunca se me queda Como esto Ya voy diciendo Psicópata Y cachona No sé ¿Qué te esperabas? Hombre Si querías alocarte Con una bebida energizante Hubiera estado bien Entonces llega el jovenazo Y le dice Me engañaste Me engañaste Qué horror Mujer luciferiana Yo también te engañé Pero en mí es normal Yo quería casarme Con una virgen No con una loca Si me voy a casar Con una zorra Que sea con una que cobre Por lo menos Ok, estaba drojada ¿Sí? No sabía lo que sí Estaba fuera de mí No sabía Estaba fuera de mí Sí, cómo no Eso se lo creo A un monje budista Que habitualmente Hace viajes astrales Puedes llegar con él Y él no está acá Él no está presente Él está ahí Con los aliens Ahí jugando póker Pero de ti pues no Nada más estabas drogada ya Como dicen por ahí La droga intensifica Tu personalidad Pero qué pasa Si eres una pendeja Ustedes me dirán ¿Cómo pudiste andar de fácil Con cualquiera ahí Me decepcionaste? Ah, no Con cualquiera no fue Fue con el único Que tenía sida Mira, al Benas Nadie le llama cualquiera Él es especial Así que no quiero tener Nada que ver contigo Y la boda se cancela Por favor Vuelve el punto Ven Ven No se sentiría tan triste Si supiera que en realidad Solo estaba esperando Una excusa Para cancelar la boda Porque ni siquiera Se enojó tanto Solo fue como Ah Bueno Aprovecha la oportunidad Amigo No puedo creer Me voy a partir La cara es infeliz Por favor Tranquilo No puedo mujer No puedo Actuación sasa La que se marcó el don Cuando tu novia te dice Que en el Mortal Kombat Si le puedes pegar Que eso no es maltrato No puedo mujer No puedo Ay por favor A mi virgencita de Guadalupe A mi no me hables Mujer pecaminosa Esta rosa Seguro me la puse aquí Mi mamá No De seguro fue el stripper Lo sé Lo siento En las redes sociales No se habla de otra cosa La persona con la que me iba a asociar Se echó para atrás Porque decía que eso podía perjudicar A su imagen Esa es la vida de un padre de familia Que tiene como hijo a un tiktoker Mi mamá ha perdido negocios Por mi culpa Te agradezco mucho Que te preocupes por mi hija Rolando Ustedes se conocen desde chicos Y son amigos Con amigos así ¿Para qué se quieren enemigos? ¿Para qué? Les voy a contar por qué este vato es Satanás Él al parecer está enamorado de Ana Estaba en la fiesta con el prometido de Ana Grabándolo por cierto ¿Por qué estaba grabando? Si nunca se pronunció a enseñar las pruebas antes del casamiento Correcto Porque le iba a mostrar el video a Ana Cuando estuviera felizmente casada con unos tres niños Y pagando las cuotas de su nueva casa Le iba a destruir la vida ¿Eso es amistad? ¿Eso es amor? Entonces mejor ódiala Sí, lo entiendo Pero justamente porque sé cómo está Desquimatero va a venir Para brindarle mi mano Y mostrarle mi solidaridad Brindarle mi mano Dice ¿En dónde? En su boobie Y después dice Mostrarle mi solidaridad ¿Quién eres el gobierno? Créeme que en estos momentos Necesita el apoyo de todos nosotros No solo de sus padres También de sus amigos Sus increíblemente reales y confiables amigos Que la grabaron revolcándose con un stripper Ok Pero démosle un poco más de tiempo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es un pastel en el horno o qué? A mí no me importa el escándalo Ana Es una mujer maravillosa La que amo con sinceridad Ajá Sí, cómo no Cuando sea tu novia Y aparezca besándose con un stripper Vamos a ver eso Vamos a comprobarlo Rolando Ella estaba comprometida en matrimonio ¿Nunca le dijiste nada? No, porque he aprendido Que en el amor no se manda Sí, claro El que iba a mandar por un tubo La relación de estos dos Con el video que estaba tomando No serás tú ¡Compidido! Pero tal vez ahora que ella esté mejor La pueda conquistar Ajá Esa cara de felicidad Que pones al saber que su autoestima Está por los suelos Y al fin se va a fijar en ti ¡Es un milagro! ¿Ya quién? ¿Cómo te atreviste a inclinarte Por lo que te hizo Ana Cuando tú sí te acostaste Con una prostituta? Y después de la gran insultada Que le metió Todavía entra Con permiso voy a pasar Cafecito no tienen Tú no vas a decir nada Tú te vas a quedar callado Agárralo ¡Suéltame! No sé qué te esperabas, bro ¿Para qué entraste? Ay, qué triste Pero hay que aprender A no ser pendejo también No vas a insultar a alguien A su casa Y a meterte Como si nada fuera a pasar A pesar que juramos Nadie diría nada De lo que pasó en Cuerna Estoy pensando que quizá Fue Berta la que subió El video a la red Creo que eso se dice Cuando no está La persona presente O cuando por lo menos Está más lejos No hay atrás ¿Qué? Yo como ¿Por qué? Digo, seré destrampada Rebelde y todo lo que quiera Abusiva, agresiva Drogadicta Impulsiva Mañosa Incumplida Mentirosa ¿Le sigo? Ah, y creo que ladrona Porque estaba muy rara ahí La pregunta aquí sería ¿Por qué no? Deberíamos ir al cine Ana, necesitas distraerte Ay, no tengo ganas de nada Bueno, si no quieres ir al cine Podemos ir a besarnos con strippers Bueno, ok Me voy a arreglar Porque para eso estamos las amiguis Para apoyarnos siempre Siempre Ay, qué tierno Son las mejores amigas Sí sabes que una de ellas Fue la perra que te traicionó ¿O no? Rolando, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? Así, pásale Ese güey no debería estar Trabajando en la rosa Sino en la pasión de Cristo 2021 Quería reclamarle a Alfonso Por la manera en la que te trató Y que es una hipócrita ¿En serio crees que así Se va a sentir atraída por ti? O sea, perdiste la pelea Con su ex El video lo subió Sergio Porque una de tus amigas Se lo mandó No, no, no fue verdad Fui yo Nadie se lo esperaba Es que hacías también tu papel De yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo no fui Que nadie Nadie se lo imaginó Estaba mandando el video Por mensajes Sin querer Se lo envía a alguien más Es que le estaba enviando El video a tu novio Y por error Lo envía Videos de Infioles.com Pero sin querer Obvio O sea, yo solo quería Que él se enterara No todo el mundo Sí, amiga Te perdono Sé que no lo hiciste Con ninguna intención Te conozco Y también se lo extraí Te conozco Ni sé que eres Demasiado estúpida Para pensar en un plan Maquiavélico Por lo pronto Pues yo no voy a ir al cine Con ustedes Me voy a quedar a cuidarlos ¿Sí? Ya casi muertos Pasó como media hora Escuchando la conversación Mientras se desangraba El pobre Y nadie lo peló Yo solo quiero protegerte Y quiero que sepas Que no estás sola Pero no quiero que vaya A pensar que tengo algo contigo Y que por eso Me estás ofendiendo ¡Sea vergüenza de ti! Lo bueno es que antes Ni siquiera sabía De tu existencia Y ahora sí la sabe Solo que me da vergüenza Pero ahí vamos avanzando De la vergüenza al amor Solo hay un paso Y no te preocupes Porque ahora Ella da más vergüenza que tú Porque tú sabes que te amo Y jamás dejaré Que alguien te haga daño Sabes que no puedo corresponderte ¡Ah! Qué buen momento elegiste Para declararle tu amor Cuando estás hecho mierda Va un resumen pues Van a buscar a esta Berta Porque pues es una buena amiga Incita a sus amigos a drogarse Pero es buena Y después Jesus llega A darle el video A la persona que viralizó El anterior video Y lo suben Y todo el mundo se da cuenta De lo que en realidad Es este tipo Un crack Que conquista varias mujeres Qué patético ¿verdad? Pero prácticamente eso Ese es el mensaje Que nos dio la Rosa Yo nunca vi tomas de gente Diciéndole cosas groseras Como a Ana Ni diciéndole zorro Golfo No Eres un imbécil Eres un hipócrita ¿Con qué cara Te atreviste a reclamarme? Pues con esa que tiene ahorita De hecho ahora viéndolo bien ¿Qué le viste? ¿Qué? Está mejor este otro Hasta parece hijo de Dios Y le dio una cachetada Y a todos les valió Una vez fui a la biblioteca Para ver si los hombres Podemos denunciar violencia femenina Y vi un libro llamado Los derechos del hombre ¿Y qué creen? Estaba en el pasillo De ciencia ficción Por eso es que el mundo no avanza Queremos igualdad Y no nos dan igualdad En fin Ya De último abre los ojos Y dice Me voy con mi peludo Y un montón de diálogo Curse y de Te amo Yo también Yo te amé Desde la secundaria Ah pues yo te amé Desde hace como 15 minutos Termina el capítulo No Términalo tú Yo lo voy a terminar hombre No sé si este video Tan siquiera lo haya visto alguien Porque es como No sé Es muy probable que lo bloqueen Pero si sí llegaste a verlo Por favor suscríbete Porque eres uno de los afortunados Que logró verlo Y por lo tanto Deberías sentirte especial Valorarte Y amarte a ti mismo Y suscribirte a este canal de éxito Ahí se ven Ahí se ven Y suscribirte a este canal